Bueno, damas y caballeros, tos que estamos a punto de ver, se llama Diego MC vs. Loquillo Una batalla que dejó Bastos precedentes. ¿Alguien ha visto algo de esa batalla? Yo no. No. Bien hecho, muchachos. Continuamos. Pero he escuchado... ¡Ahhh! ¡No! ¡No, güey! ¡No! ¡Puta madre! Entre ceja y ceja. Tenía que salir un pendejo, hermano. Ya ni siquiera voy a cargar una bala, no es para ti. He escuchado que dicen que era muy de Loquillo. Ajá. Y que se la dieron al Diego. Yo voy a ser quien decida eso. Ok. Bueno, más que... Como no hay cinco jueces, hermano. Y... Pongámoslo a prueba. Vamos a ver esto. ¿Qué es? A mí me gustan esos videos. Ah, güey. ¡Ah, güey! ¡Sube la mano! ¡Ey! ¡Sube la mano! ¡Como lo dijeron! ¡Van a enfrentar! ¡Así que tres! ¡Ah! Ese güey es el mejor jugador del mundo, güey. ¡Ey güey! ¡Es el guapo, güey! ¡Es lo que ha pasado! ¡Ha pasado el tiempo! ¡Y es que yo mismo he legado! ¡A pesar de que las palabras no me han colocado! Yo me quedé callado porque soy un tipo honrado. ¡Oh! Entro a rapear, hermanito, como para demostrar talento, taciturno y flow real. Tú qué haces aquí, lo tuve, es una falsedad. Tú eres un cómico, este no es tu lugar. ¡Oh! Amo rapeando demasiado por lo que yo creo. Entro que en la tarima y cumplo los deseos. Mano, ¿qué es el curso del rapeo? Las mejores notas las sacaba en el recreo. ¡Wow! ¿Qué es lo que que está pasando? Mano, al estilo Vallejo. Él se la vive pensando. Yo que estoy aquí rapeando sensacional. Y tú solo eres parte de mi programa mental. ¡Oh! Mano, tú pa' mi que eres cualquiera. Yo que el dueño de la acera. Por mi prima hice carrera. Al ritmo de mi ritmo y mi zapato. Pum, 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 ritmo cardíaco. ¡Oh! Bendito que entró con un flow que se enseña. Soy un tráter porque siempre dejo huella. A pesar de que hablen mal de mí las personas. Sé que soy muy bueno porque aunque no quieran me menciona. ¡Pum, pum! Yo no quiero, estoy me sacando. Estuvo bien, me gustó. Correcto, muy correcto. Lo quiero arriba, ¿no? No, estuvo bien ahorita. Me gustó, me gustó. Siento que dejó el corazón, joder. ¡Manos arriba! ¡Arriba! ¡Manos arriba! ¡Tres, dos, uno! Vengo preparado pa' soltar lo que yo tengo. ¿Dónde están las palabras? Y a rapearlas vengo. Yo vengo a rapear con mi musicalidad. Lo mío es luz, lo tuyo es oscuridad. No puedes ver pa' dónde pegar, Diego. No puedes ganar. Lo siento pero limpio, hoy te voy a dejar. Es una mesa de póker para ser honesto. Yo vine con mis créditos, él juega con sus restos. Limpio, se va y no mato, lo mato, arrebato. Es lo que traje pa' este gato. Suelto los datos, a tu mamá puedes llamar. Y si no tienes datos, te los presto pa' tu celular. ¡Ay! ¡Ay! Sonido traigo, yo lo tengo claro. Mira como en tu oscuridad me vuelvo un faro. Eres malo y siempre lo has sabido. Empieza a rapear, se va a la pista, se apaga el sonido. ¡No! ¡No! Yo creo que este no me aguanta el brinco. En esta tarea se la pongo trinca. Frente al emberacatío, el peruano se hinca. ¡No! 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 ¡No te devuelves virgen porque hoy te rompo el culo! ¡No! Mérides, el muchacho es bueno, pero hago paréntesis. ¡Ah! 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 Sí me gustó más el Diego, ¿eh? Sí. Sí me gustó más el Diego, ¿eh? ¡Tiempo, tiempo, tiempo! A mí también, a mí también. Sí, tú mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Coincidimos, coincidimos. ¿Quién va ganando, Ana, entonces? Pues el Diego, ¿no? ¡Wow, shit! Le estoy preguntando Charly. Tú no eres todo aquí, ¿sabes? Diego, ¿no? Tú que estás en la casita, levanta la mano. Como aquí en Villavicencio, en donde todo el mundo va a ganar. ¡Mérida! 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 ¿Por qué te pusiste ese nombre de loquillo? Porque me da la puta gana para partirte el fundillo. Así me llaman desde chiquillo. En esto me luzco y en la trova brillo. ¡Bien! ¿Fundillo qué significa? Tu culo, el que te voy a romper, marica. El que no conoces porque no eres capaz, date la vuelta. Eso, el que me acabas de poner, el que está atrás. ¿Por qué hablas de sexo si el freestyle es cultura? Sí, pero también es magia pura. Hermano, ¿por qué viven tan tristes? Salen llorando cuando compiten con el de los chistes. O sea, ¿qué prefieres? Esperanza Gómez. No te entendí que el micrófono lo tome. Esperanza Gómez me dijo en el fallo. Si eres Esperanza Gómez, yo estoy mamando gallo. ¡Mamándose en este gallo! ¡Claro! Yo no tengo fallo porque me gustan las mujeres en cada esquina. Yo mamo gallo, el de la guajina. O sea, que en cada esquina y a la mujer que tienes en casa. Ay, me encanta cuando me da un beso y me abraza. Esa mujer que me quiere y que me espera. Y que es tan mamacita como todas las mujeres llaneras. ¡Mamá! 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 ¡Aaay, se acabó la batalla! Si, 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 no. Si aún se les gusta regalen un aplauso, un aplaus, un aplaus, un aplaus, un aplaus, un aplaus, un aplaus! ¡Es algo más ventaja aquí, eh! ¡Grajid, yay! ¡Sí,алеos! Entonces sale una rima sexual en los camepiquen de mi, favor. A la verga de las rima sexuales, güey. ¡O sea... Pito! ¡Pito! Está chido y divertido, hermano. Pero no sé qué los jueces... ¡Pito! ¡Qué te voix nato también! ¿Cómo es? ¡¿Cómo es!? Es que es mi sopino, eh. Arranca ya, dos, dos, dos. ¿Cómo sería? ¡Ey! ¡Los, dos! ¡Ey! 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 ¡Ey, en, dos, tres, dos, uno! ¡Esto es música para ti,acağız! Ey, qué bonito. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ay! Por dentro y no por fuera Loquito pensaba, loquillo, que el día de hoy me gana Pero dos millonarios no pueden ganar el mismo fin de semana Entro y te las coloco Paso uno luego a otro Tú ven así y pides foto Wow, wow, tú no eres un buen loco Y si eres freestyler, ¿por qué no caminas con nosotros? Nosotros venimos en un viaje de 23 horas Y si fallé, discúlpenme por la demora La carretera se caía con la montaña Pero yo soy volverucho, así que avancé por mis distintas mañas Nos fuimos para el otro lado de la caletera Tratábamos de rapear y hacer lo necesario pa' llenar billeteras Nosotros también tenemos talento, por eso que estamos afuera Nosotros demostramos la calidad, tú pa' mí una simple ramera Una de las tantas, no piensas que me adelanta Pero soy muy bien que no me aguanta Muchos votos, pero pocas llantas Te cuido lo tuyo, me encanta más mecánico que Holanda Yo que el valor del pi, tú corto el valor del anda ¿Quieres una, mam? No, 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 cambio Yo lo que te puedo dar, mamá El equipo millonario no se le dio ¡Cállate! ¡Vamos a hacer el charau a los guío! ¡Dos! ¡Uno! Se atraviesa en mi patrones porque eso está asustado Se metió en mi patrones porque se ha adelantado Oye muchachito, tú que has rapeado y has llegado Ya que vienes de Perú, perra, quédate callado Entonces, loquillo si fluye Yo saco la rima, que no escatima Que te coge y te destruye Yo soy el que a ti te gana, Villavo lo intuye Y si no ando con ustedes es porque ellos me excluyen Ay no, ay no, es que no es rapero Es un comediante, él es un rapero trovero No sé, el miedo no se sucumbe Hoy no es la montaña, es tu talento en un derrumbe No vine en Navarra, en esta ocasión Yo me lo sospechaba y me pagué el avión Porque ustedes pagaron para estrada este evento Y ustedes se merecen todo mi 100% Por eso fiera, te desespera, espera Yo no vine por carretera Si se viene una montaña con una pala la volvemos a levantar Pero tu carrera derrumbada ¿Quién la vuelve a arreglar? ¡Muy bien! Te das cuenta, loquillo, lo que la gente representa Y que yo no fluyo, me dice él Mira como fluyo y como la vida es tan cruel Muy bien, muy bien Súper bien, ¿no? Sí me gusta más loquillo Sí, sí Sí Y la vida es muy cruel ¿Qué decir que ahorita el Diego tiene que...? Tiene que poner una verguisota bien fea Bueno, no te creas, ¿no? Una verguisilla Pequeñilla, equilibrada la batalla Pero ganando loquillo, ¿no crees? Toda la batalla O sea, sí lo vi mejor en el kickback Y aquí sí le sacó una ventaja considerable Sí, pues... No me he sabillado Yo quiero ver No, 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 no Símbolo de que loquillo se lo escribe 3, 2, 1 Si te asustan los derrumbes Devuélvete pa' Perú Hermano, yo sé que aquí en Colombia Querías ganar tú Haz el retorno, haz la U Y acá hay tigres rugiendo Y tú eres una vaca haciendo mu Eres un trululú Te perforo con el muñeco de vudú Diego, devuélvete pa' Perú Diego, tú no tienes mi cu No tienes mi nivel tú Tú solo usas la cabeza pa' echarte champú Diego, devuélvete pa' Perú Venía por un wow y se fue con un boo ¡Oh! Devuélvete pa' Perú Diego, devuélvete pa' Perú Tú eres un puto trululú Y te estás enfrentando al plato fuerte del menú ¡Oh! Diego, devuélvete pa' Perú Diego, devuélvete pa' Perú No sabes tú que esto no es macho picho Pero te pichea tú Último Devuélvete pa' Perú Diego, devuélvete pa' Perú Diego No te lo dije yo Te lo dijo mi criú ¡Oh! 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 Y un visitante no se trata mal en casa ¡Oh! Este que está perdido Y supuestamente dice que está todo rejodido Como chucha no me van a joder los del sonido Si tienes a tu equipo jugando contigo ¡Oh! 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 Y por favor ahora me dice de que él se vive en un avión Eso no fue por instinto ni por remunición Es que no todos somos como tú ganan montón Nosotros a pata calata Al costado de gatos, al costado de gatas De personas y de ratas Pero superar las expectativas de esto se trata ¡Oh! 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 En la mitad de los patrones en los últimos tres patrones del minuto Y dijo tú también en las terceras líneas en esos patrones que te dije Aún así sacó múltiplos muy originales Y me vale verga la neta todo bien en Chile No, o sea, te entiendo, pero está bien, me gustó Ahora se me hizo original, pues el... Claro Aquí no está nada, hermano Nadie está discutiendo Pero tú dijiste que está difícil Bueno No, o sea, siento que aún así con las Tuz y las Perú Se aventó varias que dije Y se va a tropezar y no se tropezó, ¿eh? No, claro, obviamente hacer eso del público Y tener esa puesta en escena para convencer de que eso suene muy chido ¿Sabes? Él también, ¿sabe? O sea, está chido, pero no rimó todas con un... No O sea, rimó todas con un... Cru, mu, truluru, machu, pichu, pichu No las entendiste, güey Ese fue el pedo Ese fue el pedo, tienes razón, hermano Pero todo bien Pero está chido Me parece que sigue ganando loquillo Pero decía otra parte de Perú Arre Es otro Perú ¡Vamos, cómo, vamos! Oh, shit ¿Quién será ese vato, güey? No sé, pues una vez Es el... Es alguien bien conocido, ¿no? Sí, Michael Jackson Recuerden que son dos Por su uso máscara, güey Pues sí Y blanca Por favor No, ahí anda peleando No sé En tres Dos Uno Lo que me sorprende de loquillo Es que sabe toda la trayectoria de Diego en sí Y FMS A quién le gané A quién empaté Y con quién perdí Lo irónico que él sepa todo de mí Tú casi campeona Yo casi descendí Estoy pendejo porque me estudié Hermano Lo irónico que él sepa todo de mí Oh, shit Es que juego con el sonido Con el público Con mis compañeros No Eres el único peruano Que no es tan guerrero Oh Oh Soy guerrero ¿Recuerdan el Mundial 2018? El Pacto de Lima La pierna de Guerrero Y la mano de Ospina Los ojos de Águila Es el menú más fuerte El cabello chilindri Es el menú más fuerte Los paturianos, chilenos Españoles Y la gente colombiana No sabe más decir Que la mejor gastronomía Es la Androa Es mexicana dijo Hablar de comida justo en esta zona ¿Para qué putas me traen ceviches Y yo pedí una mamona? Yo sé que es una mamona Pero se debe ser algo de Colombia ¿No? Ay, ay, ay Demonios Rados Es una mamona con fuego ¿Qué no? Mamona es una carne Explicártelo Pero me toca Porque le dije mamona Y el weón me abrió la boca ¡Aaah! 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 Hablando de la carne Sé muy bien Que él no sabe nada ¡Qué raro los gustos Que tiene mi camarada Me pidió una mamona Yo pedí una mamada Gracias loquillo Por esa buena entrada Pero empezaste chillando En tus patrañas Poniendo como excusa El derrumbe de la montaña Hoy la montaña Y yo una lección te di Si Mahoma no va a la montaña La montaña va hacia ti La montaña más a ti ¿Qué mierda que es ese mensaje? Y así yo esperen que me relaje A pesar de toda la adversidad Yo qué energía traje Mientras más adversidad Más se disfruta del viaje Vas a descender Ni pongas empeño Vas a descender Te quedaste pequeño Vas a descender Lo dice el antioqueño Y ni entre un bus Cumpliste tu sueño ¿Cómo que voy a descender Si yo soy un súper dotado Porque lo que pienso lo hago Tú también estuviste en Lima En ese estrado Y te ganó Brazimental Un freestyler retirado Muchas felicitaciones Por ganarme en las improvisaciones Como soy colombiano No perdí la fe Aquí estoy parado Y me superé Yo también me superé Pero Shakira No es una pira Si se enfrenta a mi que Loco ¿Qué vas a hacer? Sabes que yo soy un problema Y que no lo puedes resolver Me ciego a Shakira Para ganarse a la gente Mención a Shakira Enfrente Yo no puedo hacer lo mismo Con el cliente Aquí en putas menciono A la Tigresa del Oriente Nombre a la Tigresa del Oriente A Paolo Guerrero Y a nuestros presidentes A todos nuestros equipes Nuestra calidad recente Tenemos mil ejemplos Que representan mi gente Te vas con la casa Ya te exterminé Lo siento muchacho Yo ya te gané Y como en la vida Ya te derrumbé En Villavicencio Donde nunca lo olvidé Ah, pues la canción Nunca conmí de Villavicencio No, la delicia de Villavicencio Híjole, Master Pues a mí Tiene muy de loquillo A mí se entierran Bueno, Másito Bueno, Másito Bueno, Másito Bueno, Másito Bueno, Másito Hace clara, pero no mucho La neta Siento que los dos pensaban Que ganaban, eh Sí, tal vez Pero tú por qué crees Es que acabó el minuto de Diego Y la gente dijo ¿Cómo que va ganando loquillo? ¿Están pendejos o qué? Es que no sé, güey Mira Para mí es difícil de explicarlo Porque para mí No llores, güey Loquillo se me hace como muy Único y peculiar en lo que hace Y siento que el hecho de que De que sea un comediante Le da skills Que obviamente no tiene O sea, la presencia de loquillo Se nota mucho más Que la de Diego Diego como que me dio ese temple Desesperado todo el tiempo, ¿sabes? Y Por otro lado también creo que O sea, toda la batalla Llevó un recurso de David O sea, de David contra Goliat Claro Pero O de estoy en tu tierra Respetame, la verdad Simón Y está curioso No, güey Tienes un pedote Me reí, pendejo Pues no te rías, güey Tú eres el del pedote, ¿eh? Cállate No, y Y loquillo se mete mucho En el papel de hacer Disfrutarte la batalla, güey ¿Sabes? Y entonces eso a mí me gusta No sé si es tan calificable Como tal Debería Pero al menos a mí Me hace pasármela bien, güey Pasármela cool ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Eh Pero yo sé que O sea, no creo que haya sido una vergüenza Porque creo que Diego también Supo mantenerse O sea, creo que no se quebró En ningún momento A pesar de que loquillo Pues lo estaba buleando Pero Sí Pero si era clara Dicen acá que loquillo Vosotros en la localía Y yo la neta no creo Porque todas las veces Que sacó algo de Colombia Fue porque aquel vato Sacó algo de Perú Claro Sí O porque sacó algo de Colombia también O la de Shakira Sí, sí O como la mejor gastronomía La peruana Es como si alguien viniera a tu cantón Que ya está más chida mi comida, güey Pero no se desencadenó por todo el minuto de Perú ¿Que lo de la localía? O sea, me refiero a que O lo de Diego comenzara a hablar de Perú No sé, pero tienes un ángulo O sea, puede ser Pero Sí, pero tampoco me pareció Que fuera por el público Que loquillo Se impusiera A Diego Cuando Diego Soltaba cosas chidas El público Le gritaba bien Igual La neta, yo personalmente Sí Les compro una réplica La neta O sea, me gustó más loquillo A mí también me gustó más loquillo Sí, compro una réplica La neta Pero, tío, no No creo que haya ganado por tanto, güey Ah, no, no Un par de puntillos Un par de puntillos Bueno, es que también No, no te creas, está bien Un par de loquillo Porque ahora la gente replica Es mucho más A mí sí me parecía clara de loquillo Sí, tal vez A ver, pero vamos a ver la réplica Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Ustedes cuentan, respiren Y dice tres Dos Uno ¡Entra! ¡Ey! Vamos de nuevo, por loquillo Vamos de nuevo Sí, sí, sí Díselo En tres Dos Uno Dale De puntito a puntito Mejoren los compañeros Pero, ¿qué voy a hacer Si no soy rapero? Yo vendía los dulces Pa' conseguir comida Los mayores puntos Yo ya se los saqué a la vida ¡Ay! ¿Qué mierda me importa Que hayas vendido Un par de pelotas Y que no que estés rapido Cambiando igual como la gente nota Se quitan los cuchitos Para ganarse la copa A que hay ser victorioso Y aprender de las derrotas Y yo soy victorioso Con el corazón Con cada batalla Aprendo una lección Pero el día que loquillo Se valta Les hará falta Porque no habrá uno Que improvise como canta ¿Cómo que no? ¿Cómo que este Diego en sí? Que les pega demasiado bien Cuando entré en el beat Victorioso Yo de él es la victoria Que al porvenir Un barrio al que pueden entrar Pero no pueden salir Me habla de barrios El baboso Yo caminé por los barrios Más peligrosos No voy a rapear Desde el ego El día que me les vaya Tranquilos Que ahí les queda a Diego Le queda a Diego Es una amenaza Caminó porque dice Que le mandan Que efectivo para la plaza Es como un padre ausente Mandando dinero a casa Pensando que eso Su ausencia la reemplaza A mí me da rabia Que no son verdaderos Que me quitan mis puntos Para ser sinceros Respiro hip Vivo chico compañeros Y vienen a decirme Que yo no soy el rapero ¿Cómo no soy el rapero? A mí me cagan Toda la vida Cuando quiero entrar Me cagan en la jugada ¿Acaso no has visto La liga peruana? A mí me han cagado Todo una temporada Y hoy está todo lo peor Te puse alta la vara Porque tú eres Diego Tu rap no me azara Que te cagan Me dices te mara Y hoy se repitió Porque loquillo Se cagó en tu cara O que cagas Es lo que quieres Lastimosamente Hablar de mi rostro Es lo que prefieres Diego quitarte la máscara Que tienes quieres Para por fin Ver la persona que eres Ellos me conocen En esta zona Desde niños Conocen a mi persona Saben que yo Dentro del pecho Llevo fuego Pregunta por loquillos Saben quién es Pero quién es Diego ¿Quién es Diego? ¿Quién es Diego en sí? El que se para Y cuando se para Revienta todo de frío Yo sé que no soy colombiano Aquí no nací Ellos conocen tu inicio Pero conocen mi fin Tien 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 constancia de Diego. Justo, justo. O sea, creo que el loquillo como que se nubló porque pensaba que no era réplica, tal vez. Por supuesto. Y yo siempre he dicho que no sé cómo se puede tomar esto creo que bien o mal, dependiendo de cómo lo veas, pero siento que el loquillo cuando deja de disfrutar y se pone como como a, es que no sé, como a tratar de ganar, siento que es cuando vale verga. O sea, como cuando vale verga, siento que la magia del loquillo incluso es esa, que el vato no te quiere ganar porque te está ganando. Y cuando quiere ganar, deja de tener esa magia y ese carisma. O sea, creo que aquí sí me parecía que el Diego por constancia y por su gran canto. Sí, porque el loquillo sí llegó a dejar patrones fuertes. Creo que el loquillo se prosiguió como en las primeras tres veces de metonguear. Sí, metonguear. Y creo que ahí justo el Diego supo manejar la situación, hermano.